Inicia la colecta de la Cruz Roja en la Delegación Atlixco. El primer donativo entregado fue de 20 mil pesos por parte del ayuntamiento y con esto se dio inicio de manera formal. Arturo Reina Costa, presidente de la Cruz Roja Delegación Atlixco, mencionó que junto al inicio de la colecta se inauguran áreas importantes como son el área de mastografía y de ultrasonido, lo cual se pudo concretar gracias a las actividades que han realizado las damas voluntarias, como son la venta de chiles en Nogada, la cena de baile de etiqueta, entre otras actividades. Aproximadamente tenemos una inversión de un millón de pesos en el ultrasonido, que este equipo está integrado desde la remodelación e inclusive equipo, equipo, iluminación y todo. Es una inversión de un millón de pesos. Y del mastógrafo estamos hablando de un equipo que ya es análogo, estamos ahorita por adquirir, de hecho ya está el compromiso de digitalizarlo, para que también se interprete a nivel digital todos los estudios. Este equipo tiene un valor de 600 mil pesos. La inversión que se hizo para la nueva ambulancia fue de 200 mil pesos, lo cual permite equipar mejor todos los servicios. Por su parte, el delegado estatal en Puebla de la Cruz Roja, José Manuel Cervantes, mencionó que con todas las delegaciones se está trabajando bajo la modalidad similar a la que hacen con el gobierno del estado, que es el programa Peso a Peso, con la intención de que en conjunto puedan hacer más. Informo para Puntual, Jessica Ayala.